Me estoy alimentando con un nuevo programa Su imagen estimula mi amor informativo Me estoy reconstruyendo con un buen telefilm Dibujos animados que aniquilan el cine Y es lo que siempre digo, y es lo que siempre dice La televisión es nutritiva ¡Un! Te filmaré en un vídeo con colores intensos He visto en mi programa tus mejores momentos Quisiera ver contigo la tele esta noche Quisiera instalarme una tele en mi coche Y es lo que siempre digo, y es lo que siempre dice La televisión es nutritiva ¡Un! Anuncios de galletas Policromadas Anuncios de neveras Y tostadas Anuncian corazones De batidora Anuncian la mejor Computadora Y es lo que siempre digo, y es lo que siempre dice La televisión es nutritiva ¡Un! Y es lo que siempre digo, y es lo que siempre dice La televisión es nutritiva ¡Un!